Hoy el Departamento de Bienestar Universitario destina una sorpresa a todos nuestros compañeros de movilidad internacional que vinieron de otros países aquí a visitarnos. Vengan, se van a dar cuenta que vamos a pasar un recorrido maravilloso. Me ha llamado más la atención, es la arquitectura de toda esta zona muy colonial y tiene arquitectura francesa, alemana, española. Entonces para mí es algo muy interesante que en México no tenemos tanto cultura así en un espacio tan pequeño. Me parece que es muy interesante porque la gente es muy amable, que la gente en Asia por lo menos creo que sí. Bueno, mi nombre es Rocío y me ha gustado mucho estar aquí en Colombia porque es un clima diferente, un ambiente muy distinto al que estamos acostumbrados. Y en Cancún, que es todo plano, ya que hay montañas, hay cosas culturales, la gente es muy amable, te apapachan a cada rato y me gusta mucho Bogotá. ¡Adiós, Puebla! ¡Adiós, Puebla! ¡Adiós, Puebla!